¿A dónde vas a subir? ¿A dónde vas a subir? ¿Por qué sales de mi vista? De atrás, de atrás, juntos todos los días Me faltarás, me faltarás, ¿cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Y es que así te olvidarás Lo ves demasiado fácil Si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás Por favor, quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Gracias por ver el video.